¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Cesario, soy CEO de E-Wave. Somos una empresa de innovación tecnológica que trabaja con Big Data, blockchain y machine learning. Nosotros ahora tenemos un stand que lo que plantea es la simulación de un stock en tiempo real de un supermercado subiendo a la seleccionada de datos. Como pueden ver, nosotros vamos a ponerlo aquí, a medida que se consumen los productos, va a ir modificando el stock en tiempo real y por ejemplo avisa de la reposición. Entonces de esta manera los monitores pueden utilizarlo. Por otro lado, si yo tengo un producto que no corresponde a una gómoda, y por ejemplo me arrepentí de comprarlo cuando devuelvo, lo que vamos a hacer es un comunicador que dice que compre la invadida. Todo esto ayuda, por un lado, a optimizar la operación de reposición. Por otro lado, lo que tenemos es analíticas, todo lo que hace a procesamiento de imágenes, para que las empresas de consumo masivo puedan entender quién y cómo consume los productos. Eso es un área de innovación, por ejemplo, en retail y todo lo que estamos haciendo. Hacemos cosas similares con lo que es sector de finanzas y seguros, con lo que es industria, con lo que es logística. Y muchas veces colaboramos con los sectores de innovaciones en las empresas y todas hacemos hardware en las empresas. Así que la lucha a cualquiera que esté utilizado. ¡Nos vemos en el próximo video!